Diversos actores las han mencionado y lo sabemos de manera general, desde los traslados, salarios, etc. En nuestro caso, como educación abierta, sí hay, sin duda, en las comunidades más alejadas, y específicamente en el municipio del Mezquital, la dificultad. Para nosotros, el proceso de alfabetización, que tiene que ser en lengua materna, es decir, en su lengua originaria, tener asesores que no solamente lo hablen, lo escriban, lo sepan dar al conocimiento de los demás, tiene ciertas dificultades. Entonces, asesores con esas características, no tenemos el suficiente número para atender las necesidades propias de la región. A pesar de que es un municipio que, porcentualmente, concentra el mayor porcentaje de personas en alfabetismo, no tenemos el suficiente número de asesores, que son propios de la comunidad, pero no cumplen con las características o los requisitos, el perfil necesario para la atención de las personas. Así se limita nuestra capacidad de atender esta realidad en aquella región. Entonces, sí, si hay dificultades, el más grave, sin duda, para nosotros es el Mezquital, pero otros alejados, desde hacerles llegar el material, el pago correspondiente, la comunicación con ellos por las distancias, la imposibilidad de tener acceso a internet o a otras vías de comunicación, sí es un problema. Sin embargo, hacemos todo nuestro mayor esfuerzo para lograr nuestra tarea. En 2024 buscaremos fortalecer las tareas en las comunidades rurales, principalmente en el Mezquital.